Ahí resulta que muchos la están tachando de traidora y es que, a ver, les vamos a poner el contexto, desde hace meses Anaí y sus compañeros de RBD parece que han estado peleando con su exrepresentante, con Guillermo Rosas, que llevó a cabo la gira esta tan exitosa que se hizo en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, incluyendo México, por supuesto, y se ha hablado de un fraude, se ha hablado de que no se les ha pagado el dinero, se ha hablado de millones de dólares involucrados, Guillermo Rosas hasta el día de hoy no ha lanzado un comunicado oficial, ha medio desaparecido de redes sociales, él todavía sigue siendo representante de algunas figuras como Chiquis Rivera o Este Man, Este Man, también él es representante de él, y aparece muy, muy esporádico en redes sociales, de alguna manera bajo perfil, se ha hablado de que no les han pagado de los, sobre todo de los conciertos que se hicieron en Latinoamérica, ya les pagaron lo que se fue en Estados Unidos, según lo que entiendo, lo de Estados Unidos sí lo pagaron, pero lo que es en otros países no, pero aparte ellos están teniendo la duda de si hay o no las cantidades correctas, si se les hizo o no se les hizo un fraude, ese es el asunto, y entonces pues resulta que Anaí lo felicitó en su cumpleaños, lo felicitó en su cumpleaños deseándole buena vibra, etcétera, y que te vaya muy bien, y te quiero, y resulta que eso pues no lo recibieron muy bien que digamos sus compañeros de RBD, de hecho pues reaccionaron bastante mal porque han mandado indirectas, ¿no? Bueno, primero ya se había dicho que Anaí probablemente no esté en la gira que planean para el próximo año, porque se supone que van a continuar. Es que aparte como que se presta, a ver, entonces ¿por qué lo estás felicitando? ¿Te llevas bien con él? O sea, ¿a ti sí te dio el dinero? Exacto. ¿A ti sí te pagó? ¿Sabes qué? Es que como que estamos en el mismo barco. Yo creo que Anaí hizo mal. ¿O en qué estamos? A mí sí me parece que hizo mal, porque más allá de lo que ahorita vamos a leer el mensaje que ella posteó y todo el comunicado que dio, yo sí creo que esto se presta como, ah, están mintiendo entonces sus compañeros, entonces ella no les cree, entonces ¿qué pasa? Y si es algo tan grave como de lo que se está hablando de este fraude millonario, pues yo creo que mínimo una solidaridad no cae mal, aparte lo puedes hacer en privado, o en privado le hubieras mandado el mensaje. O a lo mejor ella no necesita la lana, pero pues los demás sí. Claro, exactamente, mira. Cambiaron igual que ella. Anaí posteó este mensaje, que si quieres leer. Ah, sí, claro. Mira, ahí está el comunicado que escribió en las redes sociales. Dice, amigos, todos, tú, yo, todos, Tomásito. Se han desatado numerosos comentarios, notas y especulaciones a raíz de un post que compartí recientemente. En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Y continúa el comunicado. Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura, así el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor. En cuanto a la parte profesional, estoy totalmente de acuerdo y siempre lo he estado en que se sigue el proceso de total transparencia que todos, en mayúsculas, deseamos. Se pueden decir mil cosas, pero RBD está en mi corazón y eso nadie me lo puede quitar y dice que tiene la conciencia tranquila. Y que envía amor para todos, pero la verdad es que sí es un poco incongruente, sí es un poco contradictorio, sí está raro que lo felicite cuando está en medio de un problema, de un proceso, de una auditoría en la que parece que las cosas realmente están mal. Pues es como darle una palmadita, ¿no? Ay, mira. Y mira, acá están los mensajes de los RBD. Ahí está Christopher Uckerman. Dice Christopher, yourself respect, bueno, en español, dice respétate, tienes que ser fuerte, más fuerte que tus sentimientos. Sí, porque ella dice que en su corazón no hay sentimientos negativos. Dice, madureces cuando te das cuenta, dice Dulce María, de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí mismo. Así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma. Ese es el mensaje después del comunicado. Desleal. Exacto, eso es después del comunicado de Anaí. Entonces, ellos están mandando una indirecta o directota a Anaí. Sí, también Cristian Chávez no está, no estuvo tampoco nada contento. Y mira que Cristian y Anaí son uña y mugre. Pues es que volvemos al punto, o sea, entendemos que no seas una persona rencorosa, entendemos que le tienes un cariño a Guillermo, que fue tu representante muchos años, que a lo mejor en una de esas y tal vez tú si dudas, tienes tus respectivas dudas de que si haya robado. Yo lo puedo entender, pero son un grupo, son hermanos, somos familia, somos hermanos. Entonces, ¿dónde está la lealdad para tus hermanos? Y tú lo dijiste muy bien al principio, a ver, esto se presta a ver a entonces a ella si le pagó a ella si le dio el dinero que le correspondía. O sea, porque ella si lo quiere, porque ella si lo felicita en su cumpleaños. Ese es ese es el problema. Entonces, Anaí, pues está en una gran controversia. Este RBD está más dividido que nunca por lo visto. Si ya estaba en duda de que Anaí estuviera en el reencuentro del próximo año, pues esto ya deja todo ya mucho más claro. Entonces, pero ya serían este entonces ya serían cuatro, no cuatro, porque Poncho no va a regresar. Ajá, ya va a serían Cristian Chávez, Christopher Uckerman, Dulce María y Anaí. Yo sí creo que si se reencuentran nada más ellos cuatro, me parece que no les va a ir tan bien. No, no creo. No, pues Anaí es una imagen casi así. Es como la líder sin querer serlo. O sea, es decir, no es que las quiera opacar y no es de que valga más o va. O sea, no, no, es que a veces así pasa. Ella es la líder. Ni modo, ¿no? Sí, debería de explicar más bien que un simple comunicado donde se pinta como María Teresa de Calcuta. Un video. Un videíto. Un videíto, oigan, ¿saben qué? Pues es que yo lo quiero mucho, ¿no? Y entonces yo lo quise felicitar en su cumpleaños. Me vale que me robe. Me vale que me robe. Pero, pues yo de todos modos estoy con mis compañeros apoyándolos en este proceso. Pero siempre se dijo, es que siempre se comentó que quien inicia el proceso son Dulce María y Christopher. Y ellos suman a los otros dos y Anaí nunca se sumó. Siempre se dijo. ¿Cuál de esta vez? Sí, de lo del Guillermo. Ah, ok. Que Christopher es el primero que se da cuenta que algo está mal. Se lo comparte a Dulce y Dulce le dice, sumemos a los demás y Anaí no se suma. Siempre se dijo. Entonces, pues mira, ahí se está comprobando. O sea, que las notas cuando dicen, ay, es mentira lo que dice TV Notas o así, miren, termina siendo verdad. Porque por lo visto aquí hay división, ¿no? Dice Daniel. Hola, Daniel Esteban, los RBD se quejaron siempre de que Televisa los explotó y de que no le pagaron lo justo por ello. Y ahora resulta que otro les hagan daño por peor el asunto. Pues sí, exactamente. O sea, lamentablemente siempre le parece que les han robado, ¿no? Sí, pero sí, pero si estuvieran unidos.